El tema de la luz y el agua que había presentado un proyecto y la verdad que ya de la luz está todo solucionado. Y vengo presentante de un proyecto de agua para hacer reforma de vertiente, para dar agua para 18 familias. Es un lugar bastante falta de agua porque cuando hay seca se van al río Uruguay para lavar ropa y ese problema de agua, gracias a Dios, parece que vamos a solucionar.